Me gustaría que fuera Graciela al Mano, ¿no? Para ver el polino en el pan, pero bueno... ¡Uy! Mirá cómo estaba el Tobier. Aparte, este era el... el fachero, ¿no? El entrenador fachero. El mundial. Ah, si lo digo yo, es un escándalo. Bueno, fachero. Usted le... Pasa que usted pone otros adjetivos. Entonces, antes... Lo banco quería que fachero. Argentina con Marrecos, mirá, mirá el Tobier que había. Mirá, mirá el Tobier que había. Hace frío, además, ¿no? Había que patear el córner. ¡Uy! Se movió. Saludo a Pablo Iguala. Dicen que es muy linda la Isla Disquia, pero claro, hay una ventisca. Cerrá la ventana la Isla Disquia y si no, mirá esto. Siene de Italia. Mirá cómo pica la pelota. ¿Dónde va a terminar la pelota? Dentro. El arquero sacó. Mirá, sacás allá atrás para ver el partido desde el balconcito. Doña María, está seguramente donde uno mate... No, matecito no, en Italia, pero bueno. Puede ver el partido. Un capuchino. Ahí está, un capuchino. Pero con el viento se le enfría enseguida, ¿no? Un ristreto. Un ristreto, pero se le enfría enseguida. Mirá el viento que había, mirá el viento que había en la Isla Disquia en un partido frente a... Tomálo pronto porque se te enfría y se te vuela, ¿no? Delta Porto Sole en la serie de Italia. Así terminó todo. El viento te juzgó. ¿Apocionó? Acá hay una cancha que siempre uno habla del viento, ¿no? Y es la cancha de la CAI, en Comodoro Rivadavia. Y si no, mirá, 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 mirá. CAI, Instituto. Mirá la pelota, mirá la pelota. ¡Oh! Terrible. ¿Termina en gol o no? Vale, es milagro. Mano la gloria en la CAI. Pero vos fijate cómo esta jugada arranca y la quiere sacar. No puedo sacar. Que no puedo sacar, árbitro. No, pero tenéla ahí. Dale, dale rápido. Que no lo escucha por el viento, tampoco lo escucha. Dale rápido, que se va a mover. No, sacó. Uy, pero mirá cómo va para arriba. Pero sacá para el costado. Pero mirá cómo va para arriba. ¡Corner! Increíble, increíble que sea corner esto. Un saque de arco. Mirá el corner. Se ríen, mirá los fotógrafos. Insólite, ¿y qué van a hacer? Más viento y fútbol. En la octava de Inglaterra, acá parecía que estaba todo bien, pero... Cuando toma a cierta altura la pelota... ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, bueno, el arquero medio low también, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? No, que el arquero medio distraído porque salió y dio tres pasos hacia adelante. Pero esa pelota la tenés que agarrar, maestro. Sí, sí. No. La verdad que este copó. El arquero también le da con la puntita de los dedos. Ahora, mirá, matá para el corner. Hay viento, pero matéame rápido el corner, dale. ¡Uy, mirá la banderola! Pará que haga un pozo, ahora sí. Sí, pero la tenés que enterrar. No, 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 pará, Fernando, que ahora hago el pozo y la muevo. Dale, mancame. Hago el pozo y la... Le tenés que hacer un ataúd. No, no hay caso, ni con un pozo, ¿eh? Ni con el hijo de línea, ¿qué hace? Con la banderola. Había una leve brisa, ¿no? ¿Qué leve brisa? Mirá cómo está el banderín. No, lo fricaría, ¿no? Dale, 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 dale. Metele. Bueno, listo, ahora sí. Mete el viandazo. Mete el centro. ¡Vamos! Dale, ¿y la pelota qué hace? No, no, no. Está envenenada. Y terminan gol. Y terminan gol, espectacular gol. ¿Qué jugada pensás allá, no? Preparada. Los efectos del clima. ¿Y acá? No, no, no. Pero no te hagas el cachero porque esa pelota no vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 adentro. Mirá vos. Esto es alguien que lo pidió, ¿no? Acá. ¿Sabes qué un chas que pidió esta jugada del Maccabi Haifa? Claro. La tenía en su memoria. Está acuarentenado, ¿no? Sí. Cerrado. ¿Dónde está? Cómo debe estar con los Lopes, ¿no? No salió, ¿no? Sin peluquero, nada. ¿Sabes cómo está? Pensé que había salido. Estaba viendo la tele. Entonces, un abrazo para él. Mirá esto. Ah, este fue el día de los carteles, ¿no? En la Liga Regional de Ecuador. ¡Atención con los carteles! ¡Había viento! ¡Ojo con los carteles! ¡Ojo con los carteles! Y va a pegar al juez de línea. Mirá. ¡Uy! ¡Uy! Se la puso el árbitro. Pensé que chafaba el árbitro. ¿Lo atacó a los árbitros, no? Sí. Deben ser locales los carteles. Eran carteles barras. Sí, eran locales. Dijeron, vamos contra el línea y vamos contra el árbitro. A los jugadores los perdonamos. Ah, bueno, pará, pará. En línea ahí estaba. ¿Pero qué era? ¿Un cartel o un edificio en el que le cayó? No, pero tampoco. Venga un poco, dale. Bueno, es el susto. ¡Ayuda! Es el susto. Vos también es fácil decirlo de acá, ¿no? Uy, el arco. No, no, el arco, no. ¿Viste cuando dice, le voló el arco de un pelotazo? Pero pará, había un hincha ahí. ¿Qué te dije, Noruega, hace un ratito? Le arrancó el arco. No hablamos de Noruega, mirá. Mirá ese pobre señor ahí atrás del arco. No, es una locura eso. Bueno, vení que vamos a buscarlo de nuevo, vení. Tráelo. ¿Ves que te va a llevar el valero? Y se levantó como si nada, ¿eh? Seguían. Trataban de llevar el arco. Mirá que el partido no se suspende, ¿eh? El partido se juega sí o sí. Hay una apuesta fuerte por medio. Hay que terminarlo. Hay que terminarlo. Mirá, mirá, mirá. Uf. Pero hay uno que lo que quiere. Estamos a las alturas. Gricos. Me gusta mucho este tema. Juan Chivaleno. Lo podemos poner, pongamos el tiempo. No vemos nada. No, pero esto es terrible. Esto que es Sudáfrica. Terrible esto. ¿Viste los carteles como pasanos? Sí. Armas eran. No, no. Por arriba el travesaño pasa. Uy, esto es terrible. El árbitro... Ah, siempre los más atacados son los árbitros, ¿no? Mirá, 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 mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Vuela, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. No, 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 no. Uy, no. Ah, tiró a dos. Bravísimo, ¿eh? Bravísimo. Son de papel los carteles. Muy bien. Que había, no, la ventolina que había. Mirá, 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 mirá. Qué bravo es eso. Siempre pasa en Sudáfrica todo, ¿no? Y esto, de Japón. Había esto en la línea infantil, mirá. Esto era como un tifón. ¿Qué caras fue era esto? ¡Espantada! ¿Eh? Entre otras cosas, se llevó un partido, se llevó un par de sillas. Se llevó algo más. Sí, se llevó este bloque. Sí, se llevó un par de pedidos, ¿no? Se llevó el bloque de Planeta Gol. Mirá, mirá, mirá. ¡Uy! Ahí está, lo me hiciste. Sí, se llevó a hacer un bloque. No, el gazebo, el gazebo. Iba a comer unos aguchitos negros, papón, mirá. Pero se llevó el viento también. ¿No fue una pausa? Se voló todo, la pausa más, dice uno. Ahí está. Eso es lo que dice el cartel. Llevalo del arirucho, dice el cartel. Vamos.